Las autoridades emitieron alertas de inundaciones repentinas para aproximadamente 29 millones de personas a lo largo de la costa este debido a las fuertes lluvias que siguen azotando a la región. Desde el sábado, zonas centrales de la costa este han recibido más de 10 pulgadas de lluvia, lo que ha provocado numerosos rescates y evacuaciones, según el Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional. Se espera que este miércoles las fuertes lluvias continúen desde el este de Carolina del Norte hasta el centro de Nueva York, con partes de Pensilvania y Maryland el riesgo de acumular hasta 8 pulgadas de agua. En Palmdale y Queen City, Pensilvania, varios residentes tuvieron que ser rescatados la madrugada del miércoles luego de que las inundaciones los atraparan en sus casas. El parque de atracciones Hersey Park, en Pensilvania, se vio obligado a cerrar por segunda vez esta semana debido a la incesante lluvia. En otras partes, los rescatistas fueron de puerta en puerta ayudando a los residentes a salir de sus casas en botes inflables. A principios de la semana, una joven de 19 años desapareció en Pensilvania después de que ella y otra amiga de 22 años fueran arrastradas por un arroyo. Ella pudo escapar, pero Laura Olueler, de 19 años, no. El Departamento de Bomberos de Elizabeth Oun escribió en Facebook que las condiciones climáticas se evaluarían durante la mañana del miércoles para determinar si la búsqueda de Olueler podría continuar. Este miércoles en Firefox, Virginia, algunas carreteras estaban cubiertas de agua y arrastraban a los autos en varias zonas. En el condado de Baltimore, Maryland, varias viviendas quedaron paralizadas después de que grandes árboles cayeran sobre los techos, incluso, tan al sur como Florida, el clima turbulento creó corrientes de resaca, lo que hizo que bañarse en la playa fuera extremadamente peligroso. A principios de esta semana, al menos dos personas quedaron atrapadas en medio de los fuertes aguacerros que azotaron el noreste y el medio de la costa este. Una mujer murió cuando un árbol cayó en su casa en Burg, Virginia, al sureste de Washington, después de días de fuertes lluvias, dijo el jefe del batallón del condado de Firefox, Willie Bailey, a NBC Washington. Su esposo estaba cerca pero sobrevivió. Obviamente, con toda la lluvia en los últimos días, las raíces de estos árboles realmente se han aflojado, dijo Bailey. Un árbol cayó en una casa en Agawam, Massachusetts, y mató a otra persona el lunes, pero no estaba claro si el clima influyó en el incidente. Mientras que la costa este recibió fuertes lluvias, la este sufrió una ola de calor que ha matado al menos a seis personas desde principios de julio. Una advertencia de calor excesivo se emitió en miércoles para partes de Arizona, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, donde se espera que las temperaturas sean de aproximadamente 116 grados Fahrenheit. Las altas temperaturas del martes rompieron los récord diarios en partes del sur de California. En Desvalli llegó a 127 y en Palm Springs a 121, según el Servicio Meteorológico Nacional. Más noticias en MSN en las peores tragedias causadas por desastres naturales.